¿Qué es la seguridad vecinal? Esperamos la colaboración de toda la Policía Nacional, esperamos también la colaboración de los vecinos para este asunto. En segundo punto tenemos la iluminación de la zona. La iluminación de la zona es bastante deficiente, lamentablemente. Hay poca iluminación en las calles y la zona es muy oscura, especialmente en la calle Porta, Cocharrán, Colón. Esperamos que haya más iluminación y además esperamos también que haya más cámaras para que puedan visitar toda la zona y en fin, darle más seguridad a la gente. Mi nombre es Roberto Flucar Macayolo, voy como presidente de la zona 9B de Miraflores, acompañado de mis buenos amigos Abel González y Pedro Baracayo. Muchas gracias a todos por su colaboración.